Atendiendolos aquí en rectoría, ya en rectoría, exactamente, ya pues ya hemos atendido la gran mayoría de todas las personas con problemas de... ¿Cuántas prórrogas van a entregar? Yo creo que andamos pegándole casi ya a los 5 mil alumnos. ¿Hay algunas personas que se hayan quedado sin inscribirse por esta situación? No, estamos todavía atendiendolos, ¿verdad? Quienes acuden, llegamos a un acuerdo satisfactorio para que continuemos los estudios. ¿La cartera vencida sigue igual en 28 millones de pesos? Pues desoportunadamente sí, sigue aumentando semestre con semestre la cantidad, exactamente. ¿Tienen alguna estrategia para poder disminuirla? Pues es instrucción del señor rector de no molestar a nuestros alumnos, ¿verdad? Sí, sino que por voluntad propia ellos vayan pagando. Muy bien. ¡Máestraso!